Diciembre 8 de 1968 Continuamos hoy con la lectura del manifiesto 2 de octubre emitido por el Consejo Nacional de Huelga. Uno de los logros fundamentales del movimiento es el haber acercado a través de las brigadas políticas a los estudiantes con el pueblo de México y sus problemas. En las colonias proletarias, en las fábricas, en Topilejo, los estudiantes conocieron de una manera concreta a ese pueblo que la retórica oficial ha convertido en mera abstracción y en la que sus problemas quedan ocultos con una luz de palabras. Por otra parte, en las brigadas los estudiantes han demostrado su capacidad organizativa y de militancia política. Han demostrado en Topilejo que su participación en la resolución de los problemas del país puede ir más allá de pintar fachadas los domingos y de participar en carreras de bicicletas como pretende el criterio oficial. Estos triunfos parciales han costado mucho en vidas y sacrificios y no han satisfecho de ninguna manera las demandas que formulamos desde el principio dada la intransigencia de los poderes públicos y su definitiva incapacidad para reconocer las demandas del pueblo expresadas en el movimiento estudiantil. Se ha acusado a los estudiantes de intransigentes, pero en las distintas fases del movimiento se ha demostrado disposición para solucionar el conflicto y así fue que de la exigencia de la resolución de los seis puntos como condición para el retorno a clases, pasamos al cumplimiento sólo de tres prerequisitos y al no obtener una respuesta del gobierno y ante el peligro real que amenaza la subsistencia de las estructuras democráticas de nuestras instituciones de educación superior peligro más grave que el de la represión en contra de las personas puesto que la pérdida de la democracia en nuestras instituciones significaría la imposibilidad de continuar el presente movimiento y de promover como universidad y politécnico verdaderamente abiertos al pueblo movimientos semejantes en otros sectores de la población decidimos el retorno a las aulas. Las perspectivas que se ofrecen al movimiento consisten en organizar a niveles cada vez más elevados la protesta y la oposición a un régimen cada vez más incapaz para satisfacer las justas reivindicaciones populares. Esta organización en adelante deberá contar para ser eficaz no sólo con los estudiantes sino y sobre todo con los sectores productivos de nuestra sociedad los que con su trabajo dominan y transforman a la naturaleza así en la ciudad como en el campo. Los estudiantes nos aliaremos de manera definitiva con esos sectores objetivamente destinados a promover los cambios verdaderamente revolucionarios que nuestra patria requiere. La organización estudiantil debe concluir necesariamente en la organización popular que oponiéndose a las trabas que frenan el desarrollo histórico de México convierta en realidad el lema de nuestro movimiento Libertades Democráticas. El gobierno mexicano debe tomar muy en cuenta que ante la obstrucción sistemática y reiterada que de los canales democráticos realiza no puede pedir actitudes eternamente pasivas y sumisas y que las vías que siga el pueblo de México para el logro de una auténtica democracia estarán esencialmente determinadas por la posición que se asuma frente a las exigencias de reivindicaciones populares que se aproximan. Sin embargo, cualquiera que sea la vía, todo mexicano luchador por la democracia actuará con la responsabilidad que la historia le confiera. ¡Venceremos! Así termina el manifiesto 2 de octubre cuya cuarta parte hemos leído hoy, 8 de diciembre.